Buscando bondad en el sistema de salud llegué al hospital San Andrés de Tumaco donde según me cuentan la calidez y la entrega del todo por el todo por los pacientes no ha sido solo asunto del agente interventor designado por la super salud para recuperarlo o del personal médico y asistencial aquí muchos los que han puesto manos esfuerzo y hasta presupuesto para salvar vidas a través de su hospital por ahí dicen que los verdaderos amigos se dejan ver en los momentos difíciles y en el San Andrés de Tumaco la bondad de esos amigos se ha dejado ver desde el día 1 que el COVID-19 entró al país llegó la pandemia 2020 y realmente para nosotros lamentable muy asustados todos porque un hospital que prácticamente pues no tenía nada como atender esa necesidad que se nos vino fue así de insofacto Zayda Mosquera lidera a los comerciantes de la región a esos mismos que por la confianza que hoy sienten en la gerencia del hospital acudieron al llamado para fortalecer el hospital y con esto ayudar a ganarle vidas a la pandemia empezaron los empresarios a decir no yo aporto con tanto yo aporto con tanto yo aporto con tanto y allí entonces salió resultó el tanque de oxígeno las válvulas de oxígeno no nos daban para salvar tantas vidas pero si un tanque de oxígeno de 3.200 galones nos garantizaba pues que se iba a tener el oxígeno permanente y que en la comunidad pues el paciente que llegara pues tenía oxígeno como para reanimarse y pues sí la unión hizo la fuerza y gracias a esto miles de pacientes críticos de COVID no sólo de tumaco sino de los 10 municipios de la costa pacífica nariñense han sido salvados don harol y don segundo por ejemplo luego de pasar semanas en cuidados intensivos lograron recuperarse en el san andrés agradecido de este hospital me salvaron la vida a mí la atención fue muy bien para que no tengo que o mucho orgullo mucho contento con la enfermera y el doctor me tocó tuvo mucha paciencia y hoy muy agradecido ellos son el milagro que logró la bondad de todos estamos hablando de los comerciantes la banca estamos hablando de la agroindustria los palmicultores estamos hablando del gobierno nacional el gobierno departamental el gobierno municipal y si la bondad con los usuarios del sistema de salud se ha visto con el aporte de la comunidad ni hablar del personal médico él es el doctor andrés fernando rojas coordinador jefe de la unidad de cuidados intensivos del hospital él es un médico bogotano quien llegó al san andrés de tumaco en marzo del año pasado justo una semana antes del confinamiento total su entrega y bondad por los pacientes es tal que decidió instalarse en el hospital donde acondicionó un vestido de dos por dos allí tiene su cama un closet un televisor y un baño sabía que los minutos contaban inicialmente pues vivían un hotel cerca al hospital pero esos cinco o seis minutos eran vitales en la atención de un paciente que hacían la diferencia entre la vida y la muerte y ahí es cuando decidió pues hablar con nuestro agente interventor y decirle que hay que estar acá 24 7 el doctor rojas ha superado cualquier récord durante estos casi 500 días de pandemia ha estado incondicional y sin falta 10 mil 7 miles de horas los siete días de la semana al lado de los pacientes críticos de cobi tiene de su cabeza cada uno de los pacientes que ha atendido sabe cuántos son y cuántos le han ganado la batalla el kobe que por fortuna han sido la mayoría al día de hoy llevamos 4 mil 835 casos el año pasado la mortalidad de nosotros no alcanzó a ser un 6 por ciento y este año vamos alrededor del 4.8 por ciento fui en busca de bondad y en el san andrés de tumaco sí que la encontré todas estas historias concluyen siempre con un gracias gracias al esfuerzo de todos gracias a ese esfuerzo miles de pacientes cobit de la costa pacífica nariñense se han recuperado en su hospital aquí se la dan la batalla ellos por uno nos han dicho muchas veces gracias doctor por haberme salvado la vida